Novedades que se van dando en la vía pública, por favor mucha atención a quienes transitan en la ruta al Atlántico porque ya Provial nos ha trasladado información muy oportuna para todos los automovilistas que tienen que pasar por este lugar. Pues un vehículo se salió prácticamente de la pista, esto ocurrió a la altura del kilómetro 88 de la CA9 Norte o ruta al Atlántico con dirección hacia el sur, esto es jurisdicción de San Agustín a Cazahuatlán, El Progreso en donde quedó prácticamente fuera de la vía este vehículo que ustedes pueden observar del transporte pesado. Ahora bien, es importante que se tome en cuenta que en este momento se está alternando el paso y esto es precisamente porque la grúa tiene que hacer todas las maniobras para retirar el vehículo y solo se presentan daños materiales afortunadamente, sin embargo viene a interferir en el desplazamiento de todos los que transitan en este sector de la ruta al Atlántico. Jurisdicción de San Agustín a Cazahuatlán, estamos hablando que esto ocurrió a la altura del kilómetro 88. Precaución, ya se encuentra ahí toda la conificación que está colocada por parte de Provial que ha llegado desde muy temprano en este lugar y ustedes pueden observar allí justo cómo están prácticamente alternando toda la circulación de los vehículos porque recordemos que este es un área bastante transitada, sobre todo por el transporte de carga, transporte pesado. ¡Gracias!